Un video aquí para los que quieren aprender el merengue típico en el acordeón Aquí va Rosa se llamaba Boy times Cuatro veces Y luego no tiene eso Una vez más I'm going out Una vez más O sea, tú debes de tener Y después tú repites todo eso Para hacer Y dependiendo En alguna parte Tú la puedes picar también Bueno Vamos a ver La próxima parte El acompañamiento de la música Rosa se llamaba que la señora mía Rosa se llamaba que la señora mía Rosa se llamaba que la señora mía Yo siento por ella amor todavía Yo siento por ella Amor todavía Amor todavía Yo siento por ella Para adentro Para afuera Estos tres para adentro Y estos tres One, two, three Estos tres para afuera Rosa se llamaba que la señora mía Yo siento por ella Amor todavía Yo siento por ella Amor todavía Amor todavía Yo siento por ella Rosa se llamaba que la señora mía Yo siento por ella Amor todavía Yo siento por ella Amor todavía Amor todavía Yo siento por ella Y el que no consigue Es porque no quiere Y el que no consigue Es porque no quiere Es porque no quiere El que no consigue Son ejemplos Pero cuando termine de cantar La que yo tenía Que Rosa se llamaba La que yo tenía Que Rosa se llamaba Yo siempre recuerdo Lo que ella me daba Yo siempre recuerdo Lo que ella me daba Lo que ella me daba Yo siempre recuerdo Pa' dentro Do veces Sigue pa' dentro Y esto tres ahora Do veces Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Después Tres veces Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tres veces Do, dos, tres Y después Para atrás El merengue Ahora Este es el mambo Que yo uso Para el último Guepa Solo una vez Que tú termines de cantar Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Tó pa' dentro Yo creo que tú tienes eso Para afuera Y esto dos Cuatro veces Dos veces Son ocho veces Así mismo Tore, tóra, 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 tó Ojalá que lo ha ayudado mucho este video Gracias